Habitantes de la comunidad Llanogrande en Altamira se quejan por arbitrariedades en la entrega de recursos del programa de enseres y despensas, luego que varias familias con palpable necesidad fueron eliminadas del padrón de beneficiarios. Le llegan, ella es una persona de grande edad, no le dieron su planta que a todos nos dieron, su dinamo, y ahorita ya le quitaron hasta la gasolina que le daban para traerla aquí al doctor Altamira, me daban 30 litros para ella. Entonces ha habido muchas, ahora que vinieron con las tarjetas para comprar enseres del ciclón Ingres que se inundó, también no se la entregaron a ella. Se me hace que hubo anomalía porque aquí los nombraron a ellos, a ellos los nombraron a él y a mi mamá, entonces como ellos son vecinos míos, yo fui y eché el gasto que son como 500 pesos, 600 pesos, a traerlos y a la mera hora para no entregarle nada. La señorita Vero me dijo que al otro día, como a los dos días iba a ir, la que entrega el papeleo, pero son de enseres por el ciclón Ingres, cuando hubo la inundación del año pasado, y a la mera hora no entregaron nada para ellos. Una de las habitantes explicó la inconformidad de familias con la entrega de recursos a un nado, al problema en que se encuentran por la crecida del río en últimas horas, por ello exigen apoyo inmediato a autoridades competentes. Y estamos en duras crisis de cuestión de la inundación, que ya mero nos llega ahí a la casa de nosotros. Ahorita está en el patio, en el patio sí. ¿Y en qué sector es? ¿Es en Llanogrande, Congregación Llanogrande, Río Tamesí? Pues mire, por todas son como unas 50 por ahí personas, pero pues yo por la petición que le hago por la de mi madre, que no le entregaron todo eso, y a él, y que nos apoyen. ¿Por qué le quitaron el apoyo? A él ya tiene como unas tres despensas que no se le han dado al señor Lorenzo. No, no me quieren dar, porque no sé, porque será, pues no. ¿Por qué le está trabajando? Pues ni modo, que se vaya a mantener, de qué estar sentado esperando la despensa. Noticieros, Canal 9.